Y obviamente está bueno aclarar que Susana está bien, estamos hablando justamente de eso, de aclarar que Susana está bien, obviamente cuando me enteré la noticia me asusté mucho y encima no andaba ni Facebook, ni Whatsapp, ni nada, esto es la desesperación de no poder chequear bien, de no poder expresarse, hizo que quizás me desesperara más y pusiera cosas que no eran para Twitter, sino más para privado de Whatsapp y bueno, lo que quiero aclarar es que afortunadamente Susana ya está bien, según Mirta Legrán, ella sabía que Susana tenía COVID. A eso quería llegar porque el que no sabe, el que no se enteró, se debe estar preguntando de qué están hablando, qué pasó con Susana. Y vi hablando en Twitter con la gente de Bendita, creo que hoy te nombraron también, no, ayer, bueno, en estos días te nombraron en Bendita, que cualquier cosa te van a preguntar a vos, van a hablar con vos, y está bueno aclarar porque Susana está bien y va a estar bien, Lorna. Saca la mano a Antonio que papá está en la cocina, dale un beso a Lupito que tu papi no los mira, saca la mano a Antonio que me puedo entusiasmar, y si papá nos viera los tendremos que casar, saca la mano a Antonio que papá está en la cocina, dale un beso a Lupito que tu papi no los mira, saca la mano a Antonio que me puedo entusiasmar, y si papá nos viera los tendremos que casar. ¡Sí! Un beso a Beto Casela, aguante Nino Fuentes, Antonio saca la mano. Yo tengo un primo que se llama Lupito, Lupi tiene un novio que se llama Antonio, y cuando su novio lo viene a visitar, comienza el problema cuando lo quiere abrazar. Saca la mano a Antonio que papá está en la cocina, dale un beso a Lupito que tu papi no los mira, saca la mano a Antonio que me puedo entusiasmar, y si papá nos viera los tendremos que casar, saca la mano a Antonio que papá está en la cocina, dale un beso a Lupito que tu papi no los mira, saca la mano a Antonio que me puedo entusiasmar, y si papá nos viera los tendremos que casar, saca la mano a Antonio que papá está en la cocina. Ojalá lo levanten de bendita, que quiero agradecer a Beto Casela y a todo el panel de bendita y a la producción por la buena onda que tienen siempre conmigo y se refirieron de muy buena manera. Yo leí, yo leí. Siempre lo hacen de la misma forma y también con vos y con famosísimos, así que muchas gracias a Beto Casela. Viste que yo en la canción le mando un beso, digo un beso a Beto Casela. Y a bendita. A la linda Lorna, muy bien linda. Muy bien, muchas gracias por haber bailado mi tema.